Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Proyecto Nativo donde propagaremos la Chilca. Pero antes de propagar la Chilca me gustaría mostrar la realidad en que se encuentra esta planta y su ecosistema. Y qué mejor que los amigos de Banul Parque Comunitario nos expliquen y nos enseñen más bien esta realidad. Ellos nos contarán el contexto de este territorio, más bien la historia pasada y presente, y todo ello relacionado más bien a esta planta que se llama la Chilca. Así que vamos allá a ver qué es lo que nos dicen cada una de estas personas. Bueno, hola a todos, todas y a todes. Les quiero dar la bienvenida a Banul Parque Comunitario que se encuentra aquí a mis espaldas. Y nosotros conformamos la agrupación Banul Parque Comunitario que para contextualizar un poco, el Bosque Banul es el último bosque nativo esclerófilo que se encuentra dentro del radineo urbano de Santiago. ¿Qué quiere decir esclerófilo? Que es un tipo de bosque muy particular que posee un tipo de hoja dura, lo cual le permite retener la humedad durante largos periodos de tiempo, por lo tanto es capaz de resistir a la sequía, y pertenece a un tipo de clima que corresponde al clima mediterráneo con estación seca prolongada. Bueno, entonces dentro de este bosque esclerófilo conviven e interactúan diversas especies, tanto de flora como de fauna. Dentro de la flora podemos nombrar algunos árboles, algunas especies como el peumo, el espino, el quillay, el boldo, y también algunas especies de arbustos como la chilca. Por otro lado también tenemos algunas especies de fauna, como son el zorroculpeo, hay algunos reptiles. Aquí en el bosque de Panul habitan más de 20 especies de aves, entre ellas está el cachudito, el chincón, la loica, la tenca, y bueno, varias de las especies que conforman los animales y la flora que vive aquí en el bosque de Panul, algunas de ellas son nativas y otras tantas de ellas son endémicas. Esta cualidad de endémicas le confiere un gran valor en términos de biodiversidad, debido a que la característica de endémicas quiere decir que son especies que solamente vamos a encontrar en este bosque, en el bosque escleroso. Por lo tanto, como comunidad, no hemos visto la necesidad de velar por la protección y por la propagación y la conservación de este bosque escleroso. Lamentablemente, el panorama actual del bosque tiene que ver con que es un terreno, un territorio que se encuentra actualmente privatizado y por lo tanto está desprotegido. Entonces, para ello lo que se quiere conseguir es la expropiación del parque y a la vez su reconocimiento como parque comunitario. Esto significa que sean las personas que pertenecen a la comunidad y al territorio quienes puedan gestionar el mismo territorio. Eso implica que Panul Parque Comunitario es un proyecto político que tiene que ver con la vinculación con la comunidad, no solamente refiriéndome a las personas, sino que a todas las especies que habitan en este lugar. Y para ello existe una orgánica y una serie de actividades que se realizan tanto al interior como afuera del panul. Esta orgánica tiene que ver con una instancia, la cual llamamos Asamblea de Bosque, la cual es una instancia abierta, lo que implica que toda la comunidad puede participar. También es resolutiva, lo que quiere decir que es la Asamblea de Bosque donde se van a tomar las decisiones, donde se va a tratar de cumplir con las necesidades que requiere el bosque y, por otro lado, autogestionada. Ahora bien, para poder realizar las actividades que van a estar relacionadas con el bosque, se han dividido las distintas tareas en cinco comisiones distintas, las cuales son la Comisión de Restauración Ecológica, la Comisión de Implementación del Parque, la Comisión de Articulación, de Limpieza y de Comunicaciones. Cada una de ellas va a venir a resolver las distintas necesidades que emanan de la Asamblea de Bosque. ¿Y por qué un parque público y no un parque privado? Primero que nada, porque a través de todos los años que se viene sosteniendo esta lucha, hemos entendido que no existe una voluntad política, ni por parte del Estado, ni de la clase política en general, por velar por el bienestar del bosque. Por otro lado, la política de concesiones, que tiene que ver con reservas y parques nacionales, lo que implica una gestión privada del territorio, tampoco necesariamente va a estar acorde a las necesidades del bosque y del territorio, porque no existe un vínculo real, y por lo tanto también va a profundizar en producir ganancias para unos pocos y por sobre la dimensión económica, por sobre las demás dimensiones de la vida. Entonces, en este sentido, Panuel Parque Comunitario es un proyecto que apunta, más que nada, a algo que tiene que ver con el bien común, que tiene que ver con propagar, cuidar y conservar el bosque panuel. Bueno, aquí estamos en la precordillera, ¿cierto? El bosque panuel se encuentra emplazado en la precordillera de la comuna de La Floría, y este lugar tiene bastantes particularidades, ¿ya? Aquí ocurren hartos procesos geológicos que constituyen una amenaza para la ciudad. Uno de ellos es la falla de San Ramón, ¿cierto? La falla que es responsable de haber levantado esta cordillera de los Andes, aquí en el frente cordillerano, donde estamos, y esa falla, cuando se activa, ¿cierto?, produce sismo, y esos sismos son muy superficiales y pueden ser muy peligrosos, muy destructivos para la infraestructura, ¿cierto?, afectando a todos los sistemas comunitarios, a las instituciones, ¿cierto? Y entonces reflejan una amenaza geológica para la ciudad. Otro riesgo asociado aquí en la precordillera son los aluviones, que hoy en día están muy, se sabe mucho de ellos por el tema de que está el cambio climático, ¿cierto? Las cordilleras han aumentado su temperatura, por lo tanto la isoterma también ha aumentado su altitud, y lo que ha hecho que en la cordillera ya no caiga nieve, sino que solamente llueva, y esto ha generado que hayan mayores precipitaciones, las cuales generan una mayor erosión y hay más material dispuesto en las quebradas para ser movilizado, y eso cuando hay una lluvia muy grande, baja por el cauce de la quebrada, ¿cierto?, queriendo más sedimento, más sedimento, hasta llegar aquí a la precordillera, donde llega, se encuentra con este valle amplio, ¿cierto?, en el que el flujo sale de su cauce y se esparrama formando un avenico aluvial. Ese es el depósito sedimentario, ¿cierto?, que está asociado a estos aluviones. Y todos esos abanicos aluviales han bajado por estas quebradas del frente cordillerano, ¿cierto?, y se han depositado aquí en la precordillera. O sea, el Bosque Panul se emplazó arriba de depósitos de aluviones. Por lo tanto, construir casas en el Bosque Panul es una pésima idea, ¿cierto?, porque esto es una zona de riesgo geológico asociada al peligro de los aluviones. Por lo tanto, poner casas acá es de un descriterio enorme. Este lugar es un lugar en que van a seguir ocurriendo estos procesos. Tenemos también la amenaza de la falla de San Ramón, que quizás es menos probable que ocurra, ¿cierto?, porque tienen una actividad acá a ciertos millones de años. Por lo tanto, no es tan factible de que ocurra en el corto plazo ni en el largo plazo. En este territorio de la precordillera también han habido muchas experiencias de aluviones. Hay registros de muchos aluviones a lo largo del país, en zonas cordilleranas. Acá en la precordillera, en el año 93, fue el aluvión de la quebrada Macul. Aquí mismo en la quebrada, que está en el sector del Bosque Panul, que es la quebrada locaña, también han habido pequeños aluviones. Entonces, esta zona no está exenta de este riesgo, sino que este es un riesgo, un peligro latente. Más en contexto de cambio climático, en que las condiciones que se tienen favorecen este tipo de procesos. Entonces, es importante mantener esa memoria con respecto a los peligros geológicos, porque a partir de esa memoria es que podemos reflexionar y podemos tomar medidas de adaptación para no ser afectados por estas amenazas de origen natural. El llamado es a que la comunidad se mantenga alerta, sea consciente de que existen estas amenazas en el territorio y que hay que tomar medidas para adaptarse y poder convivir con ellas. Es ahí donde sale el concepto de desastre socio-natural. Es decir, los desastres no son naturales, son los procesos, son fenómenos naturales que han ocurrido durante mucho tiempo. Pero las comunidades que habitan en esos territorios tienen que saber convivir con ellos. Por lo tanto, cuando ocurre un desastre que los afecta, se denomina un desastre socio-natural, porque lo involucra también a las decisiones que toma la sociedad. Entonces, las decisiones que tenemos que tomar son decisiones de adaptación. Y una de ellas es darse cuenta que este es un lugar de riesgo y que, por lo tanto, no es bueno construir viviendas. Bueno, para hacer una introducción un poco histórica, es importante mencionar, contar más o menos, cómo nace esta defensa del PAN y estas propuestas. Entonces, como mencionaba José, en el año 93 ocurre un aluvión que dejó a mucha gente damnificada, que desapareció gente. Y ahí es cuando los vecinos que habitaban en la precordillera se dieron cuenta que estos lugares no podían ser habitados porque ocurren este tipo de amenaza o de desastre socio-natural. Ahí es cuando también se encontraba una pugna entre el no querer construir la precordillera, por la memoria que existía de ese evento, y también cómo la expansión urbana fue comiéndose la precordillera. Sí, existe el proyecto de Alto Macul, que es el lado norte de la comuna, al lado de la quebrada de Macul, y ese proyecto se perdió finalmente ya que fue aprobado. También hubo movilizaciones para que fuera rechazado, pero finalmente la municipalidad aceptó y aprobó este proyecto, donde se han construido más de 10.000 casas. Bueno, ahí es cuando aproximadamente, en el 2008, se conoce que existe un proyecto acá en el PANUL, que es un proyecto que pretendía construir más de 1.300 casas y también contemplaba edificios. Entonces, en ese momento, los mismos vecinos que ya habían tenido la experiencia de la aluvión, también de la construcción en Alto Macul, se dieron cuenta que ya esto no podía seguir ocurriendo, que no podía hacer que unos pocos tomaran las decisiones, de que se les dejara fuera de estas decisiones, y que más encima se atentara contra la vida de un bosque que es único y que está sobreviviendo en la ciudad. Fue muy necesario dar a conocer que existía un bosque, fue muy necesario que cada persona que en la comuna, donde fuera, supiera que había un bosque para poder defenderlo. Bueno, primero, igual es importante mencionar que el proyecto entró como una declaración de impacto ambiental. Esto quiere decir que era solamente mencionar que ese iba a ser un proyecto, y que es algo que ocurre mucho, de que muchos proyectos entran por declaración, ya que nadie fiscaliza o supervisa de que estas decisiones sean así. De hecho, antes ni siquiera CONAF sabía de que aquí había un bosque. Y solo gracias a la gente, a los vecinos, fue que todo este saber o este bosque hoy en día está acá. Esto creo que igual es importante mencionar porque muchas veces, solo por no saber cómo funciona la institucionalidad, se permite que se destruyan lugares. Entonces, ahí en el 2011, en este espacio que da el CEA de Participación Ciudadana, y ahí es cuando finalmente este proyecto se rechaza. Y eso fue solo gracias a la presión que se hizo, al levantamiento de información que se hizo, a la organización, al... De verdad, yo creo que fue un momento en que mucha gente que tenía el sueño y la convicción de que este lugar no se iba a destruir, pudo frenar en ese momento el proyecto, que era la gran amenaza que existía en ese momento. Posterior a eso, también nos hemos seguido movilizando, también se han hecho muchas marchas. No solamente la comunidad tiene que reconocer y proteger este espacio, sino también el Estado tiene que reconocer la importancia de estos lugares. Lo otro que creo que es importante mencionar es acerca de cómo la ciudad se ha ido expandiendo de tal manera que incluso los bosques que son necesarios para la sobrevivencia de esta misma ciudad han sido arrasados. En ese sentido, dentro de todo este conflicto, de esta lucha, no hemos podido dar cuenta que la ciudad no está hecha para sus habitantes, no están pensadas para nosotros y nuestras necesidades, sino que están pensadas para generar ganancias. Quienes toman las decisiones finalmente en los territorios es el mercado. Específicamente en las ciudades se ha visto cómo el mercado inmobiliario, en el fondo es quien finalmente decide qué, cuándo y cómo se construye y todos los instrumentos de planificación territorial, como por ejemplo los planes reguladores, que son quienes distribuyen, qué se va a hacer en cada espacio, están hechos a la medida de estos proyectos inmobiliarios. Esta zona sigue siendo urbana, el PANUL sigue estando en un área urbana. Es por eso, retomando el tema del parque comunitario, es que nace este proyecto, ya que la propia comunidad es quien conoce su territorio y también es quien lo va a defender porque somos quienes habitamos en ellos. Bueno, nosotros como comunidad hemos identificado varios tipos de usuarios dentro del parque comunitario PANUL y dentro de ellos podemos identificar lo más importante que pueden ser los caminantes que vienen a hacer trekking o visitantes diarios y también los ciclistas, los que tienen de alguna manera bastante intervenido en los senderos y no hay un orden entre caminante y ciclista. Y por otra parte tenemos a los visitantes diarios que dan un uso más bien de esparcimiento, pero el impacto que genera dentro del PANUL es bien alto por la presencia mayoritariamente de fuego. Tenemos visitantes que vienen en bicicleta y conocen algunas rutas, pero no hay nada más bien definido. Por lo tanto, nosotros nos hemos preocupado de hacer un trabajo en conjunto de lo que es desarmar una fogata focalizada y delimitando senderos que nos ayuden a permitir un buen desplazamiento de los usuarios. Entonces, lo que hemos logrado hasta ahora es poder identificar senderos de caminantes y de ciclistas y como proyectos finales poder marcar rutas bien definidas y armar circuitos para que todo el mundo pueda recorrer de forma segura. Porque si bien el parque invita a que todos recorramos de forma espontánea y interactiva con lo que encontramos aquí mismo, de una u otra manera hay que mantener un cierto orden y un resguardo con cierta flora y fauna que está amenazada. De esa manera hay fogatas que generan un daño no tan solo por la presencia de fuego, que significa que se desate un incendio forestal, los cuales son incontrolables y los cuales también generan un daño directo en lo que tiene que ver en la remoción o movimiento de roca que albergan ciertos tipos de reptiles e insectos, los cuales cultivan y producen su madriguera bajo ella. Entonces, lo que hemos decidido hacer es tomar la fogata y delimitar senderos, los cuales evitan que esas piedras se usen nuevamente como fogata. Pero de igual manera tenemos cierto patrón que nos dice que los fines de semana la gente viene a recorrer y muchas de ellas vienen simplemente a compartir, bueno ahora estamos en cuarentena, pero vienen a compartir, a hacer asados o pasar una vista de lo que es el atardecer. Entonces ahí se encuentra el dilema de que una vista del atardecer conlleva a prender una fogata y esas fogatas por lo general la gente ataca a un arbusto que se llama la chilca y litre en este caso tenemos un litre detrás, el cual está completamente deteriorado, deteriorado por toda la presencia de la gente que viene a hacer fogata y a deteriorar la flora del territorio. Entonces lo que hemos decidido nosotros es desarmar fogatas. Así que los invito a que comencemos a desarmar una fogata como pensamos debería ser en todas partes. Bueno de esta manera aportamos a delimitar las zonas de senderos del Parque Comunitario Panul, invitamos a todos los próximos visitantes y a los actuales a que colaboren, que nos ayuden a desarmar fogatas y a poder deslimitar senderos ya existentes. Bueno, esperamos que nuestro trabajo perdure en el tiempo, ya que muchas veces este trabajo nuevamente lo desarman para realizar nuevas fogatas en otros focos de posibles incendios y de deterioro de flora. Así que invitamos nuevamente a que colaboren con la delimitación de senderos. Aquí estamos en la zona de reforestación del Parque Comunitario Panul, en donde nosotros desde el año 2015 hemos realizado reforestaciones. A través de los años hemos aprendido cada vez más de las reforestaciones. Al principio perdimos un gran porcentaje simplemente por los caballos y porque muchas personas se tropezaban con las plantas. Así que tuvimos que construir una cerca de reforestación. Además de ello, también tenemos que ponerle una malla conejera, que es una malla de alambre. Y esta malla de alambre va a ayudar para que los conejos no corten los árboles. A los conejos simplemente les gusta estar en espacios libres. Y no es que se coman en árboles, sino que los rompen para poder correr en espacios libres. Y es por ello que ponemos esta malla conejera. Además de ello, de poner esta cerca, que abarca unos 3.500 metros cuadrados, y esta malla conejera la ponemos al sur de una planta nodriza. Esta posición de este árbol es para que este arbusto, en este caso la chilca, puede ser el té o un quillay o un litre, le dé la sombra. Debido a que el sol siempre lo vamos a ver hacia el norte y la sombra se va a proyectar hacia el sur. Entonces de esa forma este árbol va a tener, en este caso un quillay, va a tener un mayor porcentaje de sobrevivencia. Primero por la cerca de reforestación, que va a ayudar para que los caballos no se descoman y no pisen estos árboles. Segundo por la malla de anticonejos, que va a ayudar para que los conejos no corten. Y además le vamos a entregar sombra por las plantas nodrizas, que va a proteger tanto por su cobertura, le va a entregar tanto humedad y sombra, y en verano va a ayudar para que no sea tanto el estrés de la planta. Ya, porque tenemos verano muy seco y caluroso, invierno frío y lluvioso. Y el clima adverso vendría a ser el verano. Entonces esta planta nodriza le va a ayudar para mitigar ese estrés natural y normal del clima mediterráneo. El cambio climático ha generado cambios en los patrones de precipitación y temperaturas. Eso ha afectado al bosque en relación a olas de calor inusuales, de 34 o 37 grados, y ausencia de precipitaciones. Este bosque esclerófilo es siempre verde, y con estas olas de calor y ausencia de precipitaciones, ya no vemos un bosque esclerófilo siempre verde. Estamos viendo un bosque que tiene hojas rojizas, hojas café, los árboles están súper estresados, algunos ya están botando sus hojas, y en ese sentido la comunidad está tomando medidas para poder sobrellevar este impacto del cambio climático. Eso está generando una condición de vulnerabilidad para el bosque, pero esa vulnerabilidad se acentúa más con los agentes históricos de degradación del bosque, que tienen que ver con la basura, habilitación de senderos, el tema de la fogata, entran animales, y en ese sentido la comunidad está trabajando para conservar el bosque. Y un aspecto fundamental para combatir el cambio climático tiene que ver con cómo gestionamos el tema hídrico. Nosotros en la reforestación estamos generando jornadas de riego en el periodo estival, que es donde estos árboles que plantamos, que son aproximadamente de un año, necesitan durante sus dos primeros años agua para poder tener un desarrollo radicular óptimo que le permita en época seca acceder al agua que ya está en profundidad, que está en la napa. Entonces nosotros generamos jornadas de riego inmediatamente después cuando cesa la humedad en el terreno, el año pasado empezamos las jornadas de riego en octubre, que la verdad es que estaba muy seco, llovió muy poco, y se está viendo el impacto de la humedad en el bosque. Y es así como generamos una jornada de riego donde la participación de la comunidad es fundamental. En el tema de riego lo que hacemos es aplicar tres litros de agua directo a la base del árbol. La idea es que llegue a un riego profundo, que se estimule el crecimiento radicular para que más adelante puedan tener autonomía hídrica estos árboles. Pero este año nos encontramos con que no solamente teníamos que regar los árboles que estaban recién establecidos en la reforestación, también nos dimos cuenta que teníamos que darle cierto apoyo a los árboles más grandes y a los arbustos que están creciendo acá en el Panul. Y es así como dentro de las jornadas de riego aprovechamos de regar algunos árboles grandes y estamos viendo ahí también las dosis necesarias de agua para estos árboles grandes. No es lo mismo aplicar tres litros de agua a un árbol de un año que aplicar cierta dosis de árboles que tienen muchos años acá en el Panul. Tenemos la experiencia de haber regado un quillay con aproximadamente 60 litros y respondió y está brotando. Bueno, ese es un trabajo grande, por lo tanto estamos viendo cómo podemos hacer más eficiente la poca agua que va a caer en el invierno. Por eso estamos pensando en obras de captación de agua, cómo podemos aprovechar ciertas obras, ver el terreno, qué es lo mejor para el bosque y en adelante pensar en que tenemos que gestionar de mejor forma el agua. Ahora les vamos a presentar un arbusto que crece acá en el bosque esclerófilo y que juega un rol súper importante en la restauración ecológica. En la primera etapa, ya que actúa como planta nodriza, es importante conservar este arbusto. Este arbusto está amenazado porque viene la gente, saca ramas para hacer las fogatas y una forma de conservar este arbusto primero es conocerlo y también apoyando su propagación. Acá, para poder propagar este arbusto, que se llama chilca y que es el Bacaris paniculata, lo primero que tenemos que saber es ver bien cómo es la característica de su fruto y de su semilla y la época de colecta. El fruto de este Bacaris, que es el Bacaris paniculata, la chilca, corresponde a un aquenio con un vilano y este vilano son las pelucitas que aquí se ven. Y estas pelucitas contienen la semilla, que son esos puntitos café. Esta estructura le permite a la semilla dispersarse por el viento. Para poder generar la colecta de la semilla es súper importante no afectar esta dispersión natural que tiene la semilla. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sacar semillas de distintas partes del arbusto y no tantas, aproximadamente un 5%. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sacar un poco de semillas de algunas partes de este arbusto y después, más adelante, vamos a seguir recolectando semillas. Para poder tener una mejor identificación y clasificación de lo que estamos recolectando, vamos a usar este tipo de sobres. Podemos hacer estos sobres con hojas de cuaderno o también, cuando vamos a comprar, podemos usar este tipo de sobres. La idea es que para que no nos confundamos, anotemos el nombre de la especie, la fecha y el lugar donde colectamos las semillas. Entonces vamos a sacar un poco de estas semillas para llevarlas después al vivero y empezar a propagar. Hola, aquí estamos en mi casa ahora y vamos a mostrar el vivero que tenemos para el panul. Aquí tenemos, hemos sembrado varias especies nativas. Las semillas las hemos sacado directamente del bosque. Y por ejemplo, acá tenemos, este es un peumo. Este es un peumo que ya está bastante grande, ya estaría listo para reforestar estos meses que se vienen ahora. Los peumos los hemos estado reforestando en zonas donde hay más humedad, porque tienen mayor requerimiento de agua. Por acá tenemos uno, la chilca o romerillo, que son los arbustos pioneros que tenemos en la entrada del panul, ¿cierto? Y este año lo que más hemos reforestado o sembrado en realidad es espino, que son todos esos que están allá. Que tenemos bastante que hacer para la próxima reforestación. Este vivero surgió el año pasado. Ya fue el primer vivero que armó la organización que está armando el parque comunitario. Este vivero fue autofinanciado, ¿cierto? Y con el esfuerzo de la organización hemos ido recolectando las semillas, comprando los sustratos y sembrando. Después manteniendo siempre húmedo para que germinen las plantas. Y después ya cuando tienen un tamaño en el que pueden soportar las condiciones del terreno, las llevamos y las reforestamos. Estas reforestaciones se hacen en ciertos meses específicos, no se hacen durante todo el año. Son los meses sin R que se conocen, que serían mayo, junio, julio, agosto. Además el vivero cuenta con un sistema de riego automático que permite tener este vivero siempre regado. Siempre regado. Aquí tenemos una maceta normal que la lavamos un poco, un poquito nomás. Y le vamos a echar este sustrato, que tiene compost con un poco de perlita. La perlita sirve para mantener el agua, que no se pierda. Entonces siempre el sustrato por la perlita siempre va a estar húmedo. Entonces este es un buen sustrato para poder propagar. Mucho mejor que el sustrato de compostero. Después de haber recolectado las semillas de la chilca en el panul, ahora viene el proceso de sembrar las semillas de la chilca. La idea es propagar la chilca para que eventualmente nos apoyen las próximas jornadas de reforestación. Es importante destacar que en casi todos los viveros siempre hay árboles y hay bien poco de arbusto. Entonces para nosotros es súper importante haber recolectado esta semilla y tener nuestros propios arbustos, que en este caso sería la chilca. Así que ahora vamos a proceder a sembrar estas semillas. Las vamos a esparcir acá en este sustrato que ya se preparó previamente. Y después vamos a cubrir con una pequeña capa las semillas que vamos a dejar acá en el sustrato. Así que vamos a empezar a esparcirlas. Y terminado este capítulo de la chilca albacaris paniculata me gustaría agradecer a dos organizaciones vecinales aliadas. Una de ellas es la Red por la Defensa de la Precordillera que nos otorgó toda la base sólida para poder construir el parque comunitario. Y la otra organización vendría a ser la DEAF, la Brigada de Emergencia de Alto Florida, que se encarga de apagar los incendios forestales tanto en la Precordillera de Santiago como también en otras regiones. La diferencia de una brigada forestal con los bomberos es que los bomberos se encargan de apagar los incendios en la zona urbana. Y fuera de la zona urbana vendría a ser esta Brigada Forestal la encargada ya de apagar los incendios forestales. Espero que les haya gustado el video y si les gustó este video, compartanlo ya que así puede crecer más y se va a poder entregar mayor información sobre muchas más plantas nativas de cómo propagar. Y además ver más información relacionada a todo lo que tenga que ver con plantas nativas y en del mar. Así que compartan este video, suscríbanse al canal, denle like y muchas gracias.